Buenas noches mi gente Gracias por el cariño, el respeto Hacia mi persona y a mi música Gracias a la familia de Times Por contar con nosotros otro año más El negrito de Jocaro está en la calle Espero que se lo estén disfrutando Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Bolseando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Seja con los demás y conmigo en humedad Porque cuando se va más gana me da Por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambia que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente Te llama pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como si nada Y así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento tan humedad La vida es muy frágil mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay no te campear y eso es un mito De una mujer como tú yo quiero De una mujer como tú yo quiero Tan despeinada Tan despeinada Como si nada Y así porque todo tiene que ser confuso Que al principio fuiste tú la que impuso Y lo dejáramos así El albinamente en un duelo Bolsegando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Llega con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más ganas me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amaneces Porque te entregan pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada Tira en la cama Me maquillada Y así será Tu piel mojada Tan despeinada Como si nada Y así será ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.